Comenzó diciembre con alegre y devoción Suenan tamboras alegres, toda sana diversión Comenzó diciembre con alegre y devoción Suenan tamboras alegres, toda sana diversión Gemma, ay, Gemma Diciembre acabo de llegar, Concepción y Nochebuena Año nuevo y Navidad, ¡oh, va! Comenzó diciembre con alegre y devoción Suenan tamboras alegres, toda sana diversión Se prendieron las velitas, arriba la Concepción Espero la noche buena y el año se terminó Comenzó diciembre con alegre y devoción Suenan tamboras alegres, toda sana diversión Este es el mes de los niños y de los seres queridos De tristezas y de olvidos, esperanza y reconcilios Comenzó diciembre con alegre y devoción Suenan tamboras alegres, toda sana diversión El mes alegres, el mes alegre del año Todo está la diversión, retornan los familiares a esperar el año nuevo 31 y 6 de enero y se van en los carnavales Como estoy siempre, tú gané de emoción, tú gané de tamborazaré, todo está la diversión Me te trago fraternales, todo el mundo vive alegre Con zancochos y tamales, lesionas y lindas mujeres Comenzó diciembre con alegría y devoción, suenan tamborazaré, todo está la diversión Comenzó diciembre, suena a tambor a salegre, suena a la diversión. Gracias por ver el video.